El Luz, el Música Hacer talento sin ser el Lodero Lodero Y los pasos direccionan sol Pasan los años y siempre pasa lo mismo Pero lo mismo puede terminar Puede terminar Pasan los años de sangre se llena los ojos Pero los ojos se pueden abrir Al que va, 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 va Quiero verte encender fuego cuando solo tengas fuego Fuego Ojalá el rey despierte cuando nos encuentre la primavera ¡Ah, bueno, son! 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 Hay que abrirse pa' siempre, tampero, siempre Seguro es enchufar que lo tengo Ser camino sincero Viene a los pasos, dirección al sol Pasan los años y sigue pasando lo mismo Pero lo mismo puede terminar Puede terminar Pasan los años, tu sangre se llena de los ojos Pero los ojos se vuelven a abrir ¡Otra! ¿Qué hace, como no? ¿Qué hace, como no? Cuando nos encuentre en la primavera Hacia algún paraíso hay que abrirse el paso Hacia algún paraíso, un piso, un piso Hacia algún paraíso hay que abrirse el paso Hacia algún paraíso, un piso, un piso Hacia algún paraíso, un piso Hacia algún paraíso y un piso Hacia algún paraíso pero literal super When el 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!